Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Lo vengo a hacer en el wrap up del mes de agosto en el que me he leído ni más ni menos ni más ni menos que doce librazos. O sea, estoy muy contenta. Agosto me ha cundido, he leído todo lo que he querido y más. Y encima tengo dos libros cinco estrellas, lo cual es buenísimo. La verdad es que de los doce sólo hay dos libros cinco estrellas y el resto, si no recuerdo mal, son todos tres estrellas. Lo cual, bueno, bueno, tampoco es. Pero, me conformo. O sea, como no llevo un año muy bueno y el mes pasado tuve tantísimas lecturas de dos estrellas, pues bueno, no está mal. Vamos a decir que no está mal. Empiezo por Retrato de Casada, que debo decir que no me ha gustado tanto como le ha gustado a todo el mundo. Ya es la segunda vez que me pasa con Maggio Farrell. A mí Maggio Farrell me gustaba muchísimo. Hamet no me gustó tanto, pero yo creo, sinceramente creo que fue porque yo tenía las expectativas por las nubes y eso hizo que luego el resultado no fuera tan súper brillante como yo me lo esperaba. Y ahora con Retrato de Casada no sé si me ha pasado lo mismo porque tampoco iba yo ya con tantas expectativas, pero bueno, yo siempre me espero una Maggio Farrell fantástica, maravillosa, original, que lo es. Sin duda lo es porque es capaz de contarte historias muy muy diferentes, pero no sé, no le encontré la gracia a la historia en sí. Por ejemplo, en Hamet la historia sí que me gustó mucho, pero no me gustó tanto la narración, el pesimismo y tal. Y en este caso, que sí que la narración me gustó más, bastante más, de hecho, la historia es lo que no me convenció. No me pareció, sinceramente, no me pareció interesante en absoluto. En absoluto, o sea, que sí, que pobrecita mía y todo lo que tú quieras la protagonista, que bueno, pues que la obligan a casarse, que es una cría y que todo acaba como el Rosario de la Urrera, pero no, no sé, no no me interesaba la historia. Yo creo que eso es lo que ha jugado las tres estrellas. Después, el siguiente libro se titula Los Incomprendidos y también lleva tres estrellas. Este libro es bueno, es bastante bueno, diría. Quiero decir, son tres estrellas un poco injustas. Son estas estrellas que doy yo cuando sufro los libros, ¿vale? Creo que es un libro insisto, bueno, bueno. Está muy bien contado, muy, muy, muy bien contado, pero es súper trágico, súper descorazonador. Y hay un par de personajes sumamente odiosos. El padre y la hija son... yo los detestaba todo el tiempo. A la madre incluso a veces también. Es una familia que pierden a uno de sus miembros y sufren un duelo terrible y muy largo. Un duelo comprensible, muy, muy comprensible, pero un duelo de culpa. Todo el mundo se cree que es culpa suya y cada uno lo exterioriza o lo demuestra a su manera y es muy trágico. Y claro, hay veces que no comprendes sus comportamientos, los comportamientos de ciertos personajes, porque no conoces la historia de fondo. La historia de fondo va surgiendo, lo cual es un arte. Está muy bien traída esa parte. Cómo te van descubriendo los personajes, poco a poco, de dónde vienen, cuáles son sus penas y su bagaje. Y es muy interesante, pero insisto, tiene tres estrellas porque yo es que quería matar a todo el mundo. A mí los libros cuando me ponen muy irascible, pues no acaban de convencerme. Prefiero otro tono. Prefiero un tono más dramático y que yo pueda sentir más empatía con los personajes. Entonces, insisto, es un libro muy bueno que tiene tres estrellas, pero creo que la culpa de las tres estrellas es mía y de nadie más que mía. Después, el siguiente libro es Atentado a Amelie Notom, que tiene cinco estrellas, como cinco soles. Me ha gustado un montonazo. Y eso que al principio cuando empecé la historia, dije ¿qué libro es este? Yo este libro ya lo he leído. Porque es verdad que Amelie tiene una historia que se llama Riquetel del Copete, que se parece mucho a esta historia. ¿Se parece mucho? Vamos a ver. Esta historia se centra mucho en la fealdad de uno de los protagonistas y en la belleza de la coprotagonista. ¿Vale? Y algo es algo muy, muy similar a lo que pasa en Riquetel del Copete sobre todo al principio, pero son historias muy diferentes. Porque una es una historia de amor, Riquetel del Copete al fin y al cabo es una historia de amor, y esta es una historia de obsesión. Son historias diferentes y esta además tiene un final bastante apoteósico. Tiene un final muy genial. O sea, genial. bueno, no quiero decir qué tipo de final es, pero es un final que yo creo que le pega a la historia que es redondo. Y que yo sinceramente no me vi venir. Y me ha gustado mucho disfrutar de Amelie y de sus descripciones. Además se la ve una Amelie del pasado. Bueno, eso me parece a mí. Y bueno, yo de verdad me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho estar en una de mis historias que tenía pendientes de Amelie, que es de las antiguas. Y me ha gustado un montonazo. Después leí Babel. Babel son cuatro estrellas. No todos son tres estrellas, pero bueno, es que son tantos libros que el recuerdo que tengo es más el de tres estrellas, pero Babel tuvo cuatro estrellas. Babel es una historia es Dark Academia, es fantasía, es... está muy bien. Es muy, muy original. Debo decir que si no tiene cinco estrellas... A mí es que me ha gustado mucho. El Dark Academia a mí me fascina. Me gusta mucho el tema académico que esté ambientado en una universidad inglesa, con todo lo que eso conlleva a Oxford y demás. La parte de la magia es fantástica. Hacen magia con las palabras y eso es fantástico. La descripción de cómo es el procedimiento de la magia a través de las palabras es impresionante. O sea, de verdad, la trama, el fondo de la trama es muy, muy original y está muy bien traído. Debo decir que es un libro que si no te gusta mucho el lenguaje, las palabras, igual se te hace un poco pesado. A mí me encantó las descripciones, la minuciosidad... Me gustó mucho esa parte. Pero si tiene un pero y por eso no tiene cinco estrellas esta historia es sobre todo porque es un libro súper, súper condescendiente. Y eso me sacaba de la historia a veces y me molestaba. Es un libro en el que se habla muchísimo de racismo, de colonialismo, se critica mucho, pero se hace de una manera como paternalista, como si quisieran guiar al lector de alguna manera. Y a mí eso me molesta. O sea, yo soy adulta, sé lo que estoy leyendo, tengo mi criterio yo propio, que sí que coincide con el criterio de la narradora, vale, pero es innecesario completamente esa guía constante que te están haciendo de esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien. Entonces, el libro es maravilloso, está muy bien traído, es muy original, pero es condescendiente y eso es molesto. Pero, no obstante, las cuatro estrellas las tiene. Después, el siguiente libro, cinco estrellas, que no sé si será favorito del año, si no es el uno, será el dos, porque, claro, tengo el de Pierre Lametre, que también me gustó un montonazo. Este se llama Heaven. Este libro, de verdad, me quedé alucinada, no me lo esperaba en absoluto, o sea, me esperaba una historia bien, pero me dejó loca, porque el libro habla del bullying y el libro habla de un poco, no es el tema principal, pero sí habla del suicidio también, pero sobre todo habla del bullying y del efecto psicológico, y esto no lo había visto nunca en ninguna historia, porque profundizan, hay dos personajes, un chico y una chica, sufren bullying y a raíz de eso surge su amistad, o sea, ellos se hacen amigos como para encontrar cierto consuelo de todo lo que sufren. Y el pensamiento de ambos es diferente, quiero decir, ambos sufren bullying, pero el papel de la chica, la chica para defenderse psicológicamente elabora un pensamiento tan, o sea, es absurdo si estás desde fuera, pero es muy comprensible que ella se monte esa película, o sea, es muy comprensible que ella para defenderse y sobrevivir de alguna manera se cree a esa historia. No sé, me ha parecido fantástico porque de verdad que es una vuelta de tuerca, es diferente, yo lo leí completo en dos sentadas, o sea, me lo tragué directamente porque me tenía hipnotizada, es muy, muy buen libro y lo recomiendo fervientemente, de verdad, que es una historia que merece la pena leer y que te va a hacer pensar seguro, seguro. Después en sexto lugar me leí cuentos romanos que la verdad no me ha gustado, le di dos estrellas, hay alguna historia, son relatos, y hay alguna historia que merece la pena, pero el grueso del libro es bastante flojo, las historias son bastante flojas, tienen a Roma de fondo, pero tampoco ni tanto, porque era mi consuelo, o sea, yo cuando empecé a leer las historias dije yo, bueno, por lo menos hablarán de la ciudad, para nada, o sea, cuentos romanos, le pusieron romanos como le podían haber puesto de cuenca, cuentos de cuenca y lo mismo era, quiero decir, no, no me ha convencido y ha sido bastante excepcionante y eso que es un libro bastante pequeño, quiero decir que, no, dos estrellas. Después me leí el fantástico, increíble y maravilloso a través de mi ventana que tiene, le iba a poner una estrella, no, tiene menos una, porque es un libro de Satán muy malo, muy, 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 muy malo y el reseño al respecto si os interesa saber lo malísimo que es, la tenéis a vuestra disposición en el canal. Después leí Todas las brujas buenas, esta es la típica mamarrachada ambientada en Nueva York, las protagonistas, los protagonistas, bueno, tenemos el protagonista que es un chico, que es una bruja y su aquelarre que son ricos y famosos, bueno, es todo así como muy mamarrachada, yo que sé, muy gossip girl o algo así, pero luego la parte de fantasía está guay, o sea, es entretenimiento de este, no demasiado elaborado, pero entretenimiento del bueno, para qué nos vamos a engañar. Después, me leí El nudo Windsor, que tiene tres estrellas, es un libro bastante flojo, tres estrellas escasísimas, porque, bien, nos ponen de protagonista La reina de Inglaterra y eso mola, yo me leí el libro en el que La reina de Inglaterra pues viene un camión con libros, un camión, un bibliobús de estos a Windsor y, bueno, ese libro tenía su gracia, pero en este caso ponen a la reina de Inglaterra como si fuera una especie de, yo que sé, de pueroto, un personaje de la gata Christie que va a resolver un misterio y es más lista que nadie y, no sé, no tiene la suficiente gracia La reina de Inglaterra como para tener ese personaje. No es creíble, es que no sé ni cómo decirlo. No, le falta. Vale, sí, hay un misterio y un misterio bastante bluff con una resolución bastante bluff que no te puedes tú imaginar en ningún momento quiero decir porque no tienes la información y entonces tampoco es el típico thriller que quieres saber y vas cogiendo pistas tipo Agatha Christie para nada. No sé, que no, que no, que es un quiero y no puedo, diría que es un quiero y no puedo este libro. Después me leí El año de la rata de Mariana Enriquez. Mariana es fantástica, la parte de Mariana no tiene desperdicio. Mariana se pone en plan escatológica, sexual, desbordante, ¿vale? Digámoslo así. No se corta, no se corta nada. nos presenta unos personajes que son como una especie de marcianas que se llaman las Dayanas que tienen unas características porque son relatos sueltos pero luego hay una conexión, ¿no? Y es interesante y es genial ver como lo bien que escribe Mariana Enriquez y la de cosas que es capaz de contar aunque a mí personalmente no me gusta cuando se le va un poco de las manos y se pone tan explícita. Lo que no me gustó nada del libro son las ilustraciones, me parecen horribles. O sea, yo no soy ilustradora ni tengo criterio artístico ni nada pero objetivamente para mí son espantosas y le sobraban al libro de cabo a rabo. O sea, podía ser otro tipo de libro montado de otra manera y lo hubiera disfrutado mucho más, yo creo, sin las ilustraciones, sinceramente. Después, en el número 11 me leí El jardín de los Inchicontini por fin, por fin me leí este libro. Este libro es muy bueno pero a este libro le pasa una cosa, este también lleva tres estrellas, son tres estrellas, casi cuatro podríamos decir pero son tres estrellas. La narración es muy buena, es un libro atrapante que nos habla de Ferrara y de una comunidad de personas judías, sobre todo de un chico, es el súper protagonista que se hace amigo de los Inchicontini que son como los millonarios, súper millonarios de Ferrara. Y todo esto es en torno a Segunda Guerra Mundial, todavía no pero ya están empezando a pasar cosas. Y bueno, ves la historia de amor, él se enamora de la hija de los Inchicontini pero bueno, él es como no está a la altura, digamos, económicamente y tal, bueno, hablan de su día a día y te van soltando pinceladas de lo que está pasando en realidad a nivel Segunda Guerra Mundial, a nivel discriminación y demás. Cómo empiezan a pasar cosas, cómo los excluyen de ciertos círculos y cómo empiezan a pasar cosas y ellos no son capaces de reaccionar. O sea, no hacen nada, creen que no va a pasar, no, cómo va a pasar esto, ¿no? Es como la inmovilidad más absoluta y desde fuera tú como lector es como incomprensible, ¿por qué no se van? ¿Tienen dinero? ¿Por qué no huyen? ¿Por qué no hacen? Te lo preguntas todo el tiempo, pero ellos viven como una especie de realidad paralela en la que no pueden concebir que les vaya a pasar algo más. Y este libro, lo que para mí le pasa es que acaba antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. O sea, antes de que empiece, la Segunda Guerra Mundial ya se está desarrollando, pero antes de que Italia se meta a fondo, antes de que empiecen a deportar judíos italianos y demás. Y entonces te dicen lo que les pasa finalmente a los Finch y Contini porque te lo dicen al empezar la historia, de hecho te dicen porque la historia empieza con una visita a un cementerio y el recuerdo de una tumba, ¿vale? Y entonces tú ya sabes que ahí va a morir hasta el apuntador, desde la primera página. Pero no te cuentan el drama, o sea, se quedan... Y lo eché muchísimo de menos eso en la historia y me dio mucha rabia porque de verdad que es un libro muy bueno, está muy muy bien contado y la historia, os digo, es interesante y te atrapa y lo lees y quieres saber más. Pero me dio rabia que se quedase justo a la puerta. No te digo que tuviera que profundizar en la pena y en el drama, tampoco era necesario, pero no sé, alargar un poco más la historia, saber un poco más cómo se desarrollaron los acontecimientos. Después, la siguiente historia que ya es la última es El Rey Oscuro, que es un libro que me compré de caprichísimo, de caprichísimo. Vi la portada y yo había leído ya cosas de CS Packard que me gustaron mucho en su momento y me lo quería leer. Me dio así y me fui a comprarlo a la librería porque me dio por ahí. Y debo decir que es juvenil, es fantasía, pero tiene un punto. Son tres estrellas también, no es el nada que te vaya a cambiar la vida, ni mucho menos, pero son tres estrellas altas, son tres estrellas bastante altas porque tiene algo. Tiene algo. La parte, CS Packard lo consigue muy bien, te cuenta historias que de primeras parecen muy obvias, la típica historia de fantasía, la lucha del bien contra el mal, no sé qué, no sé cuánto, pero mientras la va desarrollando te va dando pinceladas de cosas que no son tan blancas ni tan negras y eso es genial porque aparecen las dudas morales, el soy malo pero quiero ser bueno y no sé, lo ves como florece, yo de hecho intentaré leerme la segunda parte, no sé si me la compraré pero a ver si la pille en la biblioteca o en digital porque me interesa ver cómo evoluciona el bien y el mal, o sea, me interesa bastante porque me pasó cuando me leí la historia de el, es que no sé cómo se llama en castellano, el príncipe, bueno, la primera historia que sacó C.S. Pacat y al principio parecía que estaba muy claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los humanos y me parecía todo como, de hecho yo al primer libro le di muy poca puntuación porque me parecía todo como súper obvio que malos son los malos, que buenos son los buenos, no sé qué, no sé cuánto y luego eso empezó a evolucionar y el segundo libro es genial y el tercer libro me dejó con la boca abierta entonces sinceramente no quiero que me pase con este que este ya en el primer libro ya he visto cosas que en el primer libro de la otra saga no vi y yo creo que puede tener un punto y entonces insisto son tres estrellas altas y yo creo que promete que puede mejorar mucho esta historia en el segundo tomo y nada, este es el super wrap up del mes de agosto con el que estoy bastante contenta ya os digo que tengo dos, cinco estrellas muy muy buenos Babel que también fue una gran lectura y luego otros libros que han quedado a menos pero que fueron muy disfrutables mientras los leía aunque el final no fue lo que yo me esperase y demás y la verdad estoy contenta con agosto he leído libros pendientes que tenía ahí unos cuantos y yo creo que si le doy un empujón ahora en septiembre me voy a quedar prácticamente casi sin libros pendientes y eso eso está muy bien yo estoy muy orgullosa por esa parte y nada eso es todo por el vídeo de hoy cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios adiós un empujón